Nos vamos en vivo a San Nicolás, así está Laura Maiocchi. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Buen día, Roberto, Patricia. Hemos llegado hace minutos nada más porque fue tan difícil atravesar estas tres o cuatro cuadras que están de alrededor del santuario de la Virgen de San Nicolás, que casi les diría el viaje que hicimos desde la Capital Federal hasta aquí, hasta la ciudad misma de San Nicolás de los Arroyos. Estamos en el mítico campito, el campito donde fue una de las apariciones y uno de los mensajes que la Virgen María le daba a Gladys Mota. Algunos, voy a tratar de hablar en voz un poquito más baja, están durmiendo en esta suerte de gran camping que se arma alrededor de este gran campito que, para que tengan una idea, son unas tres o cuatro cuadras de largo y unas 15 de ancho y que da a los alrededores del gran santuario que se ha elevado y que se ha levantado en homenaje y en honor al pedido que la Virgen María en la aparición de la Virgen del Rosario de San Nicolás ha hecho muchas veces a Gladys Mota, que vive apenas a una cuadra y media de este lugar. Este es el gran santuario, este es el lugar que en horas de la tarde, pasado el mediodía, se llenará casi de 400.000 personas, casi 400.000 almas hasta aquí, que llegarán por supuesto para agradecer, para pedir, para rezar el rosario conjuntamente con la energía tan particular que tiene que ver con el agradecimiento y el celebrar aquella primera vez como aquel 25 de septiembre, un día como hoy, pero pequeño detalle, tan solo 30 años atrás, cuando por primera vez Gladys Mota tuvo la aparición de la Virgen María, claro, a partir del horario del mediodía o de la tarde, casi diríamos a las 3, en esta suerte de capilla improvisada aquí en las escalinatas de este gran santuario, donde ya hay gran cantidad de gente que está ingresando por las filas traseras para poder pedir, para poder agradecer y tocar el vidrio que separa la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás, tan característica, con el momento y el lugar donde se suelen hacer los pedidos y los rezos, será cuando el obispo de aquí, Monseñor Cardelli, dé la gran misa y realice la famosa y típica y tan conmocionante procesión con la Virgen del Rosario que va a salir a caminar estas 3 o 4 cuadras en derredor. Ese será el momento principal, el más emocionante, el más esperado. Fíjense aquí con qué tranquilidad la gente está esperando ese momento. Muchos decían, están durmiendo, están cansados porque la columna principal que ha venido desde la Capital Federal, por ejemplo, caminando, peregrinando desde la jornada de ayer en esta gran vigilia que se ha realizado en los alrededores de este santuario, ahora mismo están durmiendo, están comenzando a levantarse, a prepararse, a desayunar, a higienizarse, porque claro, va a ser una extensa e, por supuesto, larga jornada. Todo está preparado para que se realicen misas cada media hora y confesiones también, pero la gran e importante misa será a partir de las 15 horas. En minutos volveremos para ver si podemos tomar contacto con algunas de las cientos y cientos de personas que ya están apostadas aquí, en este campito, a la vera del río Paraná y frente a este, el gran santuario de la Virgen de San Nicolás de los Arroyos. Cómo no, Laura, y repasamos las actividades previstas para el día de hoy, esta gran demostración de fe que se repite en esta ciudad de San Nicolás que ha cambiado hace 30 años y para siempre con esta aparición de la Virgen María. En un ratito volvemos. Gracias. Gracias.